Corner que va haciendo Bolivia, van despejando, recupera otra vez el equipo boliviano, viene a pararse Va por el costado izquierdo, ataca, buscando el primero, viene el centro Pelota al área, la paró Martín, tiró ¡Gol! ¡Gol! De Bolivia, Marcelo Moreno Martins Marcelo Moreno Martins, el número 9 La puso abajo, pegada, pegada, el caño derecho La pelota entró en la ratonera, vino el centro después de la pared con Arce Tocó la pelota, el número 7, el costado izquierdo Y su compañero trepó la cancha, se fue a toda velocidad Flores Metió el centro de Zurda, en el segundo palo, a la derecha del punto penal, la paró de pecho, el número 9 La bajó y le pegó derecha, la pelota rastrera, se metió contra el palo, pasa a ganar al local Bolivia 1, Venezuela 0, apareció Moreno Martins Bueno, y se le da un aporteo a un jugador de esta categoría, ¿verdad? De esta contundencia, ahí está, acomodó el cuerpo cuando vino el centro de la izquierda Sacó un latigazo abajo, al segundo palo del arquero venezolano La metió en el derecho, gana Bolivia, tal vez más temprano de lo pensado Sorprende, porque el partido era bastante digesto en el comienzo Había habido un desborde nada más de Vaca un rato atrás Contra Villanueva, una alerta, la pelota casi adentro Ahora otro desborde por izquierda, por el otro lado Y apareció Martins, no le podés dejar a los grandes goleadores Esa pelota de frente al arco, saben definirlo, lo hizo notablemente Habitaba, hacemos la vida más fácil Bueno, muy bien, acá hay tiro libre que va a tomar Venezuela No sea rencoroso, acá va a venir el envío frontal al arco La pelota se acomoda unos 15 metros fuera del área mayor Atención que creo que va a buscar el arco, eh Frontal al arco, insisto Atención que el Ampe se para contra el paro derecho Va a venir el remate Pito el árbitro, viene el remate Picó el arquero, rebote, viene Perdón, el palo, viene el gol 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 De Venezuela, señores Fueron a buscar el rebote Aparecieron como una ráfaga en el área Creo que fue el número 4, Jan Seyor El que la terminó de empujar Vino el tiro libre Le picó un metro antes al Ampe Lo descolocó al arquero La pelota le dio en el pecho Salió rebotada para el medio Y ahí entró Jan Seyor Para pegar rederecha La pelota entró rosada El palo izquierdo Empata Venezuela 26 minutos en La Paz Ahora Venezuela-Bolivia Está en 1-1 Cuando nada lo hacía pensar Era más Bolivia Había tenido un par de oportunidades Además del gol Martins La pelota que casi se le mete al arquero Por arriba Venezuela prácticamente No pasaba la mitad de la cancha Lo hacía a pasos lentos Sin zapatos Como descalzo Y aparece este tiro libre Qué mal el arquero de Bolivia ¿No? El rebote que da Los que están delante de él también Durmiendo la siesta En el alto Con dormín Y aparece este jugador El zaguero Para meterla en el otro palo Bueno Estamos iguales Era más Bolivia No supo mantener Ni aumentar la ventaja Algo le están diciendo al árbitro Habitaba Hacemos la vida más fácil Sí señor Gol De Bolivia Bejarano Bejarano Vino el córner Desde la izquierda Saltó Entre el punto penal Y el área menor Le dio de cabeza La pelota Entró contra el palo derecho Quedó parado El arquero Cuando tiró a tirarse Ya era tarde Pelota contra el palo derecho Gana Bolivia Ahora sobre Venezuela Por 2-1 Bejarano De pelota quieta Vino este gol Bolivia se pone arriba A los 15 El segundo tiempo Fue el que dominó Los primeros 20 Como decíamos Después lo emparejó Venezuela Ahora de una pelota quieta Quietud total Apareció Bejarano El 8 El lateral Para meter el cabezazo Ante la pasilla Y la mirada de todos Vuelve a ganar Bolivia Lo que necesita Allá arriba Veremos cómo reacciona Venezuela En un partido que es muy pobre Discretísimo Habitaba Hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer Así viene Bolivia Viene el centro Gol Gol De Bolivia Moreno Martín Marcelo Moreno Martín Qué espectacular Qué bien el número 9 Apareció en el punto penal Vino el centro Desde la derecha Fue una ráfaga Vino el envío Desde el costado derecho Levantó Bejarano Y Moreno Martín En una posición dudosa Que chequeará el VAR Cabeció con el parietal izquierdo La pelota entró arriba Casi que en el ángulo Superior derecho Ahora Bolivia Le gana Venezuela 3 a 1 Y ahora sí Lo cerró el partido ¿Verdad? Esta Bolivia Le costó tanto cerrarlo Lo debió ganar antes Venezuela se le había venido arriba A impulso sobre todo De adelantamiento en cancha A cortarle circuitos a Bolivia Pero a Martín No le puede dejar esa pelota Se la dejaron en la cabeza Nadie lo molestó Y saltó con él Y bueno Laudó el partido Primera victoria de Bolivia En la clasificatoria De la Copa del Mundo Gana de local Que es lo principal Que tiene que hacer Si quiere tener vida En este campeonato Habitaba Hacemos la vida más fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video